Hola chicos, estamos en el nuevo capítulo Esta gran serie y ya me he gastado casi todas las balas de la minigam Porque he estado con esta armadura Consiguiendo estos trofeos Tengo el topo rata, el raro ese El cangrejo que me he gastado todas las balas de minigam Y este de aquí Y el ciervo algo Fui el perro, ahora tú te vas a ir allí Perro, me acercas Ve a mirar ahí Te vas a ir Ya está, pasado Bueno, ahora mismo te voy a buscar Ah, sí, ahí está Le voy a preguntar a este tío Espero que haya encontrado ayuda en Concord Podría decirse que sí He hecho nuevos amigos Últimamente son más necesarios que nunca Sé que no soy un señor agallas Pero si es necesario Sería un honor recorrerla como juez a su lado Solo tiene que pedírmelo ¿Te parece bien? Como quieras señor Me gustaría cambiar unas cosas Por supuesto Concord La pistola este me interesa No, 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 no me interesa Esta Esta, si, si, te la diré, la diré, la diré Yo, por todo, guardar todo Concord Codsworth ¿Quiere que lo acompañe señor? Sí Sí, claro Usted primero señor Justo cuando crees estar a salvo No lo estás Así es como recogen ser Concordamos un momento Vean que inteligencia Suerte, suerte Suerte No me esfuerzo Un montón A ver Puedo mejorar A ver Al gunscord Vienes conmigo Y tú Al bondiga Al bondi ¿A dónde le envié Al bondiga? Al bondiga No me acuerdo que le envía Al sitio ese Que yo ni siquiera seguí Esto es Diamond City Radio Y yo soy Ya sabéis Pues yo Travis Bueno Esto es Tengo un color con ese tío Hola Hola Bueno Me alegro de que estés aquí En este sitio Ahora dónde coño Está con escos Espero que no te importe Pero quiero pedirte Otro Me han llegado Los fichas Del asentamiento De Quiré Suco Todavía es ver Aquí hay a mí Por eso Listo Escucho Es mostrar a la gente Que puede contar con nosotros Cuando nos necesiten El problema Es que estoy atado de pies Y marcos con esto ¿Podrías ir a ayudar Al asentamiento? Oye Oye Es verdad chicos Yo me acabo de acordar ahora que yo Ayer como formé tanto Tuve horquillas Mira aquí está la caja fuerte Ajustar horquillas Con él Es que en esta caja fuerte Es muy difícil Como lo sabía que era por eso Había una bomba Kotsubur Vámonos a la otra caja fuerte Recuerdo creo que está aquí Sí, pero yo te he entendido No, no me circ No, no nos preocupes No, no nos preocupes No, no lees No, no nos preocupes Aquí esta Mierda Perfecto Color Funciono si no se vea la lucha y no hay más pocas genial Y Solo viene ese capaporte Al parecer No toco balos de vengan No Estudante, Scottsward Vamos ahora en busca de comida Y de todo A ver Vamos a ver Pesadilla A ver Es una canción o es más peor Viajando No Este robot me mató una vez Si lo mataste a dos núcleos de fusión No me lo puedo creer, hay que matarlo a ese Dos núcleos de fusión Ojito Voy a hacer más Blagotsward Si, si No sigo Oye Sí, señor Ve a mirar ahí ¿Qué coño es este? Muerto ¿El maldito zombi? No me lo puedo creer No hay nadie contigo O sea, que no diga ayudarme ¿Por qué no hay nadie contigo? Esa chapa Molición Blindaje jaula Lo que he visto es real Lo que he visto es real Ayuda, 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 ayuda Cotsward Ayuda, ayuda Cotsward Cotsward, ayúdame Ayúdame por tu madre Carne salvaje Cotsward En la que me han metido Recuerdo que había con un perro Que se necesitaba Madre, ya tenemos comida suficiente Para nuestro hogar Digo, ¿por qué no puedo correr? Hostias Hola, gente Oye Ve a mirar Porque vi cargado Por que vi cargado Lo que es Acabala Es ¡Suscríbete al canal! 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 La buena cosa tiene la tía Chicos, queréis que ahora me pille El softfusil le empieza a disparar, lo mató Sí, sí Lo voy a hacer, es lo que voy a hacer ¿Nosotros no habíamos negociado? No, tengo que buscar todo otra vez Ah, porque no me llegan las chavas Pero yo le quiero dar algo Carla ¿Necesitas alguna cosa? Hay mucho camino desde aquí Tengo unos minutillos para ojear Esto es lo que tengo No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fusil 1. Gracias. Es que ni es un fusil de engolos. Gracias. Gracias. Sí. Sí. Quiero pegar tres. Gracias. 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 El video. Gracias. 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 Gracias.